5 cultivos que puedes sembrar en zonas cálidas en diciembre. Puedes optar por variedades de sandía de maduración temprana o con resistencia a temperaturas más frescas. En zonas cálidas también puedes sembrar algunas variedades de chiles adecuados para climas frescos o resistentes al frío. La alfalfa es resistente al frío y puedes sembrarla en diciembre en distintas zonas templadas. Selecciona variedades de calabaza adaptadas a climas frescos o con ciclos de crecimiento más cortos. Pregunta por nuestras variedades. También puedes considerar el cultivo de variedades de tomate de crecimiento rápido y adaptables a temperaturas frías. Sígenos para más contenido.